¡Nos vamos con este tema, gracias! Esta es la música que le gusta a Nueva York. Brooklyn, Queens. Y es de San Luis Pia. ¡Hola, les! César Juárez. ¡Suscríbete al canal! Para el guío le gusta ese tema. ¡Blancosos de la 10-6! Chicola Barrio 4. Ya le va a llegar Nueva Máquina al famoso Poncho. Y su Terminero. ¡Blancosos de la 10-6! Y su Terminero. ¡Blancosos de la 10-6! Mi compadre Ernesto. Mi compadre Ernesto. Y su chamaco. Que le juega el canelo. De veras, hoy peleó el canelo. Ganó. Y el chico plus Chicago. Alberto Gracia. Ese churrito. Gran familia mexicana Mi compadre Polito Vega Nos está viendo Polito Vega El hombre más culto de las cumbias En México Fantasma Conciertos Y Miguel Sonido Caribe Mi compadre Miguel Juárez Ese si es Juárez No con motos La Habana de Nexlar Van Gracia Gucú Inseparable Que Baile la Bruja El único ingeniero Sin seré Perdón sin memoria Ya viene Tiene una USB nuevecita Lo bueno que tiene dos puertos